Nosotros no levantamos el paro todavía, no nos corresponde levantar el paro porque la propuesta que tenemos con la empresa que nos dio en el último momento lo vamos a ir a discutir con los trabajadores. Lo que queda bien claro, que yo doy la cara con ustedes, junto con el compañero Beto Pianelli que está acá, pero a nosotros no levantamos el paro todavía, denos una oportunidad hasta mañana o hasta esta noche, después de discutir con los trabajadores nosotros vamos a ver qué hacemos. Es irrespetuoso que nosotros levantemos una medida, es irrespetuoso. Como siempre nosotros venimos diciendo, ni Beto Pianelli ni Segovia es el emperador, son los voceros de los trabajadores. Tenemos una propuesta que trajo la empresa, se lo vamos a llevar a los compañeros y de ahí evaluamos y levantamos el paro. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es lo más importante? Que estuvimos hoy en el Ministerio y hubo una mesa de diálogo, eso es lo más importante. También es una vergüenza que se sienta la ciudad y dice, estoy pero no estoy. Entonces eso es una irresponsabilidad del gobierno de la ciudad. Hay un esfuerzo muy grande del gobierno nacional, porque lo tengo que decir, porque es así, y por más que no pidan que levantemos el paro, nosotros no podemos levantar el paro porque tenemos que hablar con los compañeros. Y la propuesta no se lo puedo dar a mis compañeros por las cámaras. Le pido por favor, compañeros, que me respeten estas decisiones. ¿Quién pondría la plata según la negociación? Ahora hicimos el acuerdo con la empresa Metro Vías.